El Tren Maya Tanto estuviste dando lata con lo de los trenes y todo eso ¿Con quién estás hablando? Pinche Toño, ya no quiere ir al Tren Maya Ya habíamos quedado desde antes Desde hace más de un año quedamos que íbamos a ir al Tren Maya cuando lo inauguraron Y ya se inaugura en diciembre de este año Bueno, pero además hay que hablar del Tren Maya ahorita en el programa Pues sí, por eso le estoy diciendo Bueno, pero a ver, te propongo algo Que traigamos un invitado que tenga dos características Primero, que no esté muerto Segundo, que sepa sobre el Tren Maya Toño cumple por lo menos la segunda Sí, pero la primera sí es sustancial Creo que es importante Entonces, pues vamos ¿Ya está? ¿Dónde está? ¿Quién es? Etienne Dondertra Del University College de Londres Es un placer, un honor estar con ustedes Más o menos Experto en desarrollo sustentable Sienta para acá Bienvenido a la red Hasta que se nos hace Bueno, pues Viste desde allá hasta acá Nomás a vernos Nomás, nomás a vernos No, no voy a decir No voy a decir que me pagaron el vuelo Y cosas así No, no, no te pregunto No, vine a visitar a mi familia Oye, pues yo la verdad es que Me daría mucho gusto que en esta mesa Nos acompañara nuestro colega Antonio Helguera Porque si alguien he conocido yo Amante de los trenes Es él Cierto Él era Amaba los trenes Y era un experto Y estaba muy entusiasmado Con el proyecto del Tren Maya Incluso quedamos Que en cuanto estuve el Tren Maya Nos íbamos a ir Y íbamos a A honrar No, bueno, quedamos Él y yo quedamos en eso Ah, perdón, claro Yo lo haré Él estaba Fíjate, era tanto su amor por los trenes Que cuando Peña Nieto anunció La construcción del tren de México Querétaro Él me decía Hasta me da pena decir Que estoy de acuerdo con él En ese proyecto Bueno, ya sabemos lo que pasó Pero ahora está este gran proyecto Del Tren Maya Que está muy, muy cuestionado ¿Qué tanto hay de cierto En todos estos cuestionamientos Que se están haciendo? ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son básicamente Los cuestionamientos que se le están haciendo? ¿Qué es lo que es verdad? ¿Y qué es lo que es mentira De estos cuestionamientos? Bueno, hay un sesgo Obviamente en contra Del Tren Maya Muy notable Mediáticamente Y en la academia Y demás Muy, muy fuerte Que contrasta mucho Con la aceptación Enorme Que tiene la región Enorme ¿Por qué no hemos visto Protestas masivas De ningún tipo ahí? En ninguna parte De la península Que no significa Que no hay inquietudes Y preocupaciones Y cosas legítimas Pero claramente Yo identifico Al menos tres grandes mitos Que a mí se me hace Que es importante Desempacar Y cuestionar Uno de ellos Tiene que ver Con el ecocidio Con que El tren Todo lo que está ocurriendo En la península Que el ecocidio Está ahorita Y tiene Décadas Bueno Desde que se creó Cancún en el 74 Ahí empezó el desastre Y bueno Habido otros periodos Con la industria Nequenera Siglos y demás Pero digamos La versión Actual del ecocidio Esa tiene mucho rato Operando Opera todos los días Con y sin tren maya ¿Hay un ecocidio En marcha? Bueno Planetario Pues estamos dando En la torre Absolutamente Todos los ecosistemas Que nos dan vida Y la vida silvestre Por supuesto que lo hay Sí Es dramático Eso Pero tiene muy poco Que ver con el tren maya Lo otro es Pero hay inquietudes Obviamente Lo otro tiene que ver Con La militarización Que yo creo que es un tema Que hay que tratar Yo creo que Todos seguramente Al menos Alzamos las cejas Cuando se dijo Que no solo iban a construir Ciertos tramos Pero también operar Yo creo que Seguramente A ver ¿Y cómo está eso? Que el ejército Y a construir Y a operar Sí O sea Como que no es algo Natural Pues Hay que entender Un poquito más Pero ahí se armó Otro gran mito ¿Cuál era el otro? No La parte del despojo La parte del despojo Que tiene que ver Con lo ambiental La apropiación de tierras De manera forzada Cuando la realidad es Que es Ha habido conflictos Por supuesto Pero es de los proyectos De esa envergadura Que más Diálogo Y consensos Se ha tenido En nuestra historia moderna O en la historia Porque antes A quien consultaban Se expropiaba Y listo Y tantan Se imponían los proyectos Entonces la imposición No, no, no Es una cosa Todos esos Tenemos que desempacarlos Por ahí hay otra Que dicen Que el tren neoliberal Yo no sé Qué entiende Yo no sé Si entendemos Cosas diferentes Del neoliberalismo Pero esa es una cosa Ahí Entonces Yo me No es que esté Tratando de romper Esos mitos Pero estudio El tren Maya Desde hace tres años Y formo parte De un grupo De investigadores Basados en Inglaterra Pero también Aquí en la UAM En la UADI Con actores locales Con presencia ahí Tenemos ya Casi 80 estudiantes De posgrado Que han pasado Por el estudio El tren Maya Al menos cuatro meses De la maestría Un doctorando Hemos asesorado Tesis de maestría Sobre el tren Entonces Este Y bueno Tratamos de entender Mi posición Es mi posición O representa la de todos Cada quien tiene Sus inquietudes O temas Tenemos algunas líneas Muy claras de investigación Pero Nos hemos topado Que son narrativas Son narrativas Es un cuento Anclado en cosas Que sí son reales Inquitudes reales Pero la cuestión Que presentan los medios Y sobre todo A raíz de que Ciertos Actores Bueno Actores Actores Se montaron En un movimiento Sortón Controversial Tramo 5 Pues que se hizo Toda una cosa Que ha llegado Han intentado Por todas las vías De frenar el tren Y académicos También También hay un papel Ahí yo creo En el México De hoy En el tema Primero Que es el Posiblemente El más delicado Que es el tema De la ecología Pues hay una realidad Que es agobiante Que es la que tú Acabas de señalar Hay un ecocidio En curso En el planeta Eso es un hecho Y sobre eso Se montan Los críticos Del Tren Maya Para decir Que el Tren Maya Es el que va A desencadenar El ecocidio En el sureste Mexicano Pero esto No es real A ver Todos quienes Hemos ido A la península Y bueno Más los que Viven ahí Hemos visto Como han devastado Todo Los centros Turísticos Desde Holbox Cancún Playa del Carmen Tulum Ahora Puerto Morelos Toda la Fíjate Los que dicen El Tren Maya No es Maya El otro día Veía una imagen De los que No sé en qué foro Era Era todo en inglés Para la prensa extranjera Y decía The Rivera Maya Is at risk Gente que ha usado El eslogan De pueblos indígenas Que genuinamente Creen que es una imposición Es una perspectiva Que yo creo Válida Pero la Rivera Maya Si es Maya ¿No? O sea Como si eso sí les pertenece O responde a ellos O tal Entonces Este Las autopistas ¿No? Para la vida silvestre Son una Hoy me mandaron una foto De un De un Este De vida silvestre Atropellada En las autopistas Son una Son una carnicería Pero también de personas O sea Todo ahí en la península Súmale las granjas Porcícolas Los parques eólicos Y solares ¿Tú crees que los ambientalistas Urbanos De Célula Meleotriana Y demás Están hablando de eso Entonces De inquietudes reales Que tienen algunas comunidades indígenas Reales Genuinas Auténticas Hemos entrevistado Hemos conocido No se puede Hacer menos Esas inquietudes Toman lo que les conviene ¿No? Claro El tren De la destrucción Y tal Pero no se posicionan Sobre otras demandas De ellas Que tienen que ver Ya dejen de imponernos Ahí sí Grandes megaproyectos Eólicos Solares Solares Etcétera ¿No? Porque problematizaría Su propia narrativa Tendrían que replantear todo ¿No? Entonces van tomando Lo que les conviene Y el tren Maya Se ha convertido En una En un frente Batalla Este Narrativo Pero con Con muchas trampas Con muchos trucos Y esta campaña De cantantes Que lloran Porque están muy preocupados El cantante Café Tacuba Y estos actores ¿A qué obedece Esta campaña? No, no lo sé No lo sé Porque ahí Si cada quien Es responsable Solo conoce Sus motivaciones ¿Tú crees que sea auténtica? Mira Hay gente Genuinamente preocupada Ahí Inclusive En el grupo De buzos Que conocen bien El sistema Que es un sistema Así único En el mundo El sistema De ríos subterráneos Es una cosa Y yo conozco gente Que genuinamente Los ha documentado Conocido Lo valora Y tiene miedo Que aquello Se desaparezca Sobre esos ríos Están las ciudades Las autopistas Va el drenaje Actualmente también O sea Eso está ocurriendo Lo que pasa Es que hay Unas áreas Un poco más conservadas Y pues hay intención De protegerlo También hemos encontrado Que en esa narrativa Hay cosas Que son medio Trampozonas ¿No? Como se van a desaparecer Ciertas especies Que viven solo En estas cuevas En estas condiciones ¿Por qué el tren Va a hacer que se desaparezca Eso? ¿Por qué? O sea El tren no abona A que ese Ecosidio continúe O sea El tren Es un proyecto inmenso Ya sabemos Los datos 1500 kilómetros Cinco estados Toda la zona Con los suelos cársticos Son suelas muy delicadas Hay ríos Toda la agua es subterránea O sea Que conocemos menos de ellos Por lo tanto Es más delicado Porque al menos El río contaminado Lo ves Y puede haber denuncias Acá No sabemos Que está ocurriendo Pero generalmente Es una degradación constante Entonces Claro La construcción del tren Sobre todo ahora Pues que claro Que tiene que retirar Selva Algunos tramos Inclusive de selva Más virgen Otros de cahual Etcétera Todos quienes hicimos La península Sabemos que todo es verde Ahí O sea Ahí Dejas un predio Ahí Crece la vida Impresionante Así hagan una gasolinera Tienen que deforestar Todo lo que se haga Y así hemos visto Como Leando en la torre En la selva En alrededor de Tulum Al alrededor de todos Estos lugares No se diga La creación de Cuncún Las autopistas Yo me acuerdo Hace años Donde yo vi Cuando ampliaban Las autopistas Bueno La cantidad de selva Que se echaban Selva altísima Bueno Ahora sí Dónde estaban Entonces Ahora hay un foco De atención En un área Muy preciada Donde yo creo Que hay gente Genuina Auténtica Muchos que se han montado En eso Y los artistas Yo sí siento Que están totalmente Fuera de Desinformación Sí Sí hay mucha Esa información Sí Ciertamente Y hay odiadores ¿No? También los hay Que se suman Como a darle Notor a este gobierno Y decir Entonces El tren tiene impactos Obviamente Son diferenciados En los tramos Son siete tramos Son una región inmensa Con La gente tiene Preocupaciones distintas En cada comunidad En cada tramo No es la misma ¿No? La que más se ha meditizado Es la Riviera Maya En tramo cinco Pero bueno Hay muchas inquietudes La construcción implica Obviamente Ciertos daños Pero a la vez El Estado mexicano Está entrando Con una visión De desarrollo Que tiene atributos Y méritos Importantísimos Aún en el tema ambiental ¿Qué creen? Pasajeros Cuando estoy en un corte comercial Ahorita regresamos No se vaya Porque está buenísima Esta charla Ya lo saben Hoy En Universos Paralelos Presentaremos episodios De El mundo Al revés Un grupo De físicos Cuánticos Ha logrado Documentar Que México Vive un extraño Caso de Universos Paralelos Simultáneos E inversos Es decir Que viven Un mundo Al revés En el mundo Al revés La institución Más respetable Es la que libera Narcotraficantes Políticos Corruptos Ladrones Secuestradores Y demás Criminales El poder Judicial En el mundo Al revés Genaro García Luna y Cárdenas Palomino No son criminales Que deben de estar En la cárcel Sino que merecen Que sus cuentas Sean liberadas En el mundo Al revés El PRI Y el PAN No son los partidos Del fraude electoral Sino los verdaderos Defensores De la democracia En el mundo Al revés No hay que pelear Por los salarios De los más pobres Sino que hay que pelear Para defender Los altísimos salarios Y los privilegios De los consejeros Del INE Y de los jueces En el mundo Al revés Que la moneda Del país No se devalúe Que se hagan pagos Adelantados A la deuda externa Que se rescate A PEMES Y que se busque La soberanía energética Son pésimas noticias Para la economía En el mundo Al revés Las feministas No luchan Por la despenalización Del aborto Sino que militan En el PAN Y defienden La vida Desde la concepción En el mundo Al revés Los ultraizquierdistas No provocan Ni violentan Las marchas De la derecha Solo lo hacen En los actos De los movimientos Progresistas En el mundo Al revés Los grandes Consorcios Mediáticos No son herramientas De los ricos Para manipular A la masa Sino auténticos Faros de libertad En el mundo Al revés Periodistas Como Carlos Loret De Mola Broso O Joaquín López Dóriga No son golpeadores Mediáticos Al servicio De la oligarquía Sino voces Valientes E independientes Que se oponen A un gobierno Autoritario En el mundo Al revés Un gobierno Que llegó Por la vía Democrática Que hace consultas Públicas Que no censura Que todos los días Se enfrenta a la prensa Que no reprime Y que no tiene Un preso político Es en realidad La peor De las dictaduras En el mundo Al revés El consumo De fentanilo Y demás drogas Peligrosas En Estados Unidos Se debe combatir En todos los países Menos en Estados Unidos En el mundo Al revés La peor amenaza Que enfrenta México No viene de los Estados Unidos Sino de algunos gobiernos Progresistas Y acosados De América Latina En el mundo Al derecho Creemos que las cosas No deben ser Como en el mundo Al revés Y estamos aquí Con Etienne von Bertrap Y estamos hablando Del Tren Maya Y te queríamos preguntar Es decir El proyecto Del desarrollo del sureste No implica solamente El Tren Maya También tiene otras vertientes ¿No es así? Está por ejemplo El proyecto De reforestación Claro Para mí es un error Quienes Inclusives de la academia Se enfocan únicamente En el Tren Maya Y no ven en conjunto Ven en conjunto Que les conviene O sea Algunos Que les conviene A su narrativa Claro Entonces lo juntas Con el Transísmico Entonces se convierte Obviamente En un mecanismo De explotación capitalista Para beneficiar A grandes transnacionales O sea Esa narrativa Que eso Pues es real En el mundo ¿No? O sea Estamos en ese sistema Y en ese modelo Y creo que ningún país Se ha logrado liberar del todo ¿No? Es una realidad Pero entonces No están viendo El todo De la apuesta De este gobierno Hacia el sureste mexicano Que es muy integral Que es muy integral Es fascinante Fascinante Sembrando vías Es importantísimo Es un programa Este Están Están desperdiciando La oportunidad De entender Cosas que están Ocurriendo Que están Transformando Realmente Muchas cosas En el país Y en la península No se diga La inversión histórica En una región Muy abandonada Este La posibilidad De O sea Los méritos Que tiene un tren Bueno Cualquier ambientalista Tendrá que estar a favor De un tren Este Pero bueno Sí Hay muchos 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 mitos Muchas Muchas Mentiras Lo que está haciendo Sedatu también La Sedatu Tiene presencia No solo a través De Las obras De Espacio público Mercados Bibliotecas Espacios super dignos En En Casi toda la región En todo el país Pero hay una presencia Muy importante Y Sobre todo En la cuestión Que tiene que ver Con el programa De ordenamiento territorial O sea Fíjense bien A propósito del Tren Maya Por el Tren Maya Se está logrando Que los cinco estados Inglocados Y los municipios Que tienen que ver Con el Tren Maya Estén Homologando Sus instrumentos De planificación Del territorio Y Urbano Ah bueno Lograron parar Fíjate bien Lograron parar Una autorización De Cabildo De Tulum Que ya tiene autorizado El crecimiento De Aldoble Más o menos Donde en Tulum Ya ha sido un desastre Hay una cantidad De corrupción Brutal Y bueno Es una cosa Muy triste Lo que ha ocurrido Ahí Bueno ya estaba Autorizado al doble El Cabildo Y gracias a esta intervención Dicen No no Espérenme tantito Entonces Esta idea De que todo lo malo Que ya ocurre En la península Se va Multiplicar Eso es una Ese es un cuento Hay cosas Que Todo lo contrario Por la intervención Del Estado Si me explico Entonces el Tren Maya Que de por sí Es muy vasto Y es muy difícil Dominar todas las aristas Y campos Y regiones Hay que concebirlo Dentro de una Una apuesta Muy distinta Para el sureste Del país Yo entiendo Que aquí Corren dos cosas Que son importantes Una es Primero es una inversión Pública Para un proyecto De desarrollo Y la otra cosa Es que al final De cuentas El tema de fondo Es preguntarse ¿Qué es más? ¿Qué destruye más La ecología? ¿Las lógicas Del libre mercado? ¿O un proyecto De desarrollo Bien concebido? Por supuesto Ahí no hay duda O sea Quien está Mi área Es la ecología política Y bueno Cualquiera que mire El tema ambiental Ok O el desarrollo Desde una perspectiva Crítica Donde Entra el tema Del poder De la realidad Del sistema mundo De cómo funciona Que tiene que Atacar O entender Cómo opera El sistema Hegemónico Económico Etcétera Pues sabe Perfectamente Que la visión Mercantil De la vida Porque en esencia Es de la vida Es de privatizar El agua Las playas Todo lo que sea posible Los mercados de carbono Para confrontar El cambio climático Todas son para crear O nuevos mercados O nuevas oportunidades Para más transnacionales O sea Esa es la visión Y este gobierno Tiene que ver con eso O sea Lo que está haciendo El tren Maya Es inversión pública 100% Claro Se ancla En una industria La más importante ahora Que tiene sus problemas Y para mí Esto es algo muy delicado O sea Hay una idea De que el turismo No es depredador No No El turismo Ahí ha depredado La gente que tiene inquietudes De que esto se va Potencializando Ahí sí O sea Hay Digamos que hay buenas intenciones En ese sentido O sea De que no se quiere replicar El modelo de Cancún O de la Riviera Maya ¿Y dónde están los instrumentos? ¿Cómo lo vamos a evitar? Desde el 92 La tierra está en venta ¿No? Con la reforma del artículo 27 Si no cambiamos eso El que tenga lana hoy día Está comprando terrenos Para urbanizar Para hacer hoteles Es muy difícil De frenar aquello Pero eso está ocurriendo Sin Tren Maya Pues ¿No? Entonces Perdón Yo lo que pienso incluso Es que lo que El desarrollo Digamos Las lógicas del mercado Es lo que ha contribuido De manera Más profunda A la destrucción Totalmente De la ecología de la zona Y lo que hace el Tren Maya Justamente es Plantear una alternativa Que es distinta Una alternativa Orientada por el Estado Orientada por el Estado Haciéndose responsable Del desarrollo regional Que se abandonó Hace mucho tiempo Y que tome en cuenta El problema ecológico Porque lo que sí es un hecho Es que el mercado No toma nunca en cuenta El problema ecológico Más que como marketing O como áreas De oportunidad De oportunidad Claro Por supuesto Si no es rentable No lo va a hacer Y el problema ecológico Y también histórico Y arqueológico ¿No? Hay también Se está cuidando mucho También ese Es impresionante Mira en todos los ámbitos El Tren Maya Causa Es difícil O sea Haciendo a un lado Estas narrativas Totalmente así Desbordadas Que además Cuando hacen protestas Creo que hasta Ni cincuenta Cien personas Porque no O sea Cuando uno va ahí Las inquietudes De la gente Son distintas Y tienen inquietudes Con respecto al Tren Maya Voy a poder subir Mis gallinas ¿Cuánto va a costar El pasaje O sea Tienen muchas preguntas Todas muy importantes ¿Qué va a pasar Con los ejidos? Casi todo el Tren Maya Pasa por ejidos Casi doscientos ejidos La mitad de la península Es propiedad ejidal ¿Qué va a pasar Con la milpa? Es un sistema Importantísimo Para culturalmente Y para la alimentación De los pueblos Y las comunidades Hay preocupaciones reales Esas me importan mucho ¿No? Pero no tiene que Ellos no tratan Esos temas O los usan Nada más Para aliarse A alguna Organización indígena Para sumarse A su causa Entonces Yo la verdad Pongo No soy nadie Para decir esto Legítimo Y eso no Pero sí hay Mucha hipocresía Pero hay inquietudes Genuinas Entonces el turismo Depreda ¿Sí? Pero también provee Resuelve necesidades Aportes Es una economía Muy importante Entonces Así que nada más Desaparezca Ay sí A ver ¿Y qué haces Con toda la gente Que hoy depende de eso? Hay muchos intereses Ahí en juego Y hay gente Que está tratando De defender sus intereses No solo Con campañas Con actores Y con cantantes Sino también con amparos Que han detenido Sobre todo En unos tramos En la construcción Del tren No, en todos los tramos ¿En todos los tramos? Hasta donde yo sé Son 52 amparos Que se han interpuesto Desde el inicio Este Yo conozco algunos Es muy difícil Tener información A detalle Y de todos Sí, claro Pues uno Por lo que hace Y por lo que Ha ido comentado Conozco algunos Muy legítimos Por ejemplo El colectivo Tres barrios En Campeche Que reclamaba Su derecho A la vivienda digna Y de permanecer Donde estaba Muy cerca De las vías Actuales Del tren No estaban En contra del tren Maya En contra De la relocalización De 500 familias Más o menos Entonces Y el tren Ya no pasa por ahí Se desvía Fíjate Esto habla De un proceso De negociación Importante No de imposición Ok En otros tiempos Hubieron dicho Lo siento mucho Aquí va Y más cuando era Derecho vía federal O había una versión Habían dos versiones Interpusieron amparo Para mí es una cuestión Un legítima La asamblea Maya Muchimbal Que tiene planteamientos Muy importantes De la cosmovisión Maya Pero cuestiona Nuestra Maya Cuestiona el conjunto ¿Sí? O sea El parque eólico Claro La ribera O sea Ellos tienen Y de esos Hay que aprender Es importante Su mirada También hubieron Los amparos En Xpujil En el sur de Campeche También El CRIPS Yo creo que son Organizaciones muy valiosas Muy genuinas Que ahí tienen Inquitudes importantes Acerca del agua No hay suficiente agua Entonces Si esto va a crecer Va a ser un nuevo centro urbano ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Hoy la CEDEN Está construyendo Un acueducto Para dotar de agua A esa A esa región A las comunidades Es decir El tren Maya Está resolviendo También necesidades Que eran inquietudes Muy reales De la gente ¿No? Pero Así que has encontrado Con amparos Sí ya de plano Bueno Sí sabemos Claro Está la Organización Esta de litigio estratégico De Carlos X González Digamos Litigantes Lo que es Cláudio X González Que son litigantes Seriales Hay una Yo no sé el porcentaje Pero hay un número De amparos Que son literalmente Financiados Por la oposición Para detener El tren Maya Y en este sentido Pues obviamente Afectar a este gobierno Su imagen Todo ¿No? Una gran Una parte importante Lo que se me hace interesante Es hasta donde yo sé El Estado Las instituciones Fonatur Ha respondido De igual manera No dice Tú eres legítimo Tú no ¿Sabes? Pues va Respuesta y más Y hasta donde sé Hoy Hoy día No hay un impedimento Legal Para los tramos Y avanza Pues a marchas forzadas En los siete tramos Porque obviamente Se perdió mucho tiempo Con los amparos Y con la pandemia Claro Y estamos aquí En Chamuco TV En el plus de YouTube Platicando con El experto En desarrollo Y ecología Etienne von Bertraff Que es académico En una universidad Londinense Etienne Una pregunta así General En la era neoliberal Hubo efectivamente Un desarrollo Bastante Caótico De las fuerzas De producción Y todo esto Y esto provocó Desastres ecológicos Muy importantes Muy importantes Y esto provocó La destrucción De regiones enteras Y provocó migraciones Que son históricas No es El desarrollo Organizado No son los proyectos De desarrollo Organizado Una alternativa Ante el caos Que presenta El ecológico Que presenta El libre mercado Sí y no Es importante Que el Estado Cumpla su papel Hay quien dice Que el problema Es el Estado Mismo Porque es funcional Al capitalismo Sí Cierto Hasta ahorita No conozco No conozco Hoy día Sociedades Que no tengan Un Estado Que no pertenezcan A una entidad Que vele Que hay un contrato Social Y que hable Es mucho mejor Un Estado Obviamente Que sea Democráticamente Sustentado Con una visión Social De Etcétera Que hay Estados Terribles Mira lo que Está pasando En Perú Ahorita Bueno Ese Estado Ese gobierno No hay Ni cómo Defenderlo Entonces Una visión El Estado Puede imponer Puede ser racista Puede ser Injusta Etcétera Pero Una versión De planificación Del Estado Es una función Del Estado Que tiene que hacer Es una de las cosas Que necesita Y el mercado No lo va a resolver Eso es un hecho O sea Y si no hay discusión Nadie serio Puede defender Que a través De mecanismos De mercado De Exclusivamente Mercantilizar Todo Que el recurso Que esté En Que sea escaso Porque es la parte La visión economicista De los recursos Entonces Si lo vamos a cuidar En cuanto Eso es una Es una mentira Vil Pero es lo que se aseguró Durante décadas Totalmente Es que coincidió O sea La crisis ambiental Planetaria Empezó a revelarse Con mucha más notoriedad Justamente Cuando La visión económica No neoliberal Estaba en su auge Entonces Las respuestas Vinieron de esa lógica ¿Sí me explico? Sí Perfecto Pero Entonces Se justificó Entonces Ahí lo vamos a resolver Y no Lo están profundizando Es una de las cosas Que pasan en Perú Ahorita Una de las cosas Que están Sobre la mesa Es que este año Justamente Se van a revisar Una serie de concesiones A las minas Entonces A estas empresas mineras Les estorba Para sus intereses El tener un gobierno Que tenga Identificación popular ¿No? Bueno Al parecer Ese fue el gran error El grave error De Pedro Castillo Fue decir Voy a Se va a revisar Las concesiones mineras Esto por presión De las mismas comunidades Bueno Perú Es una cosa horrenda Lo que han hecho Con pueblos Comunidades Ríos Montañas Glaciares Estaba muy fuerte O sea Los han despojado Ahí sí Bueno Aquí también ha habido Despojo Y hay Pero Pero en Perú Es muy triste Yo trabajé Muchos años en Perú Y es Es muy penoso ¿No? Entonces Ya estaban hasta aquí Tenían un gobierno Que por lo menos Se eligieron Y Tenía una serie De compromisos Pero en el momento En que trató El tema De revisar Las concesiones mineras A partir de la constitución Fujimorista 93 Pues al parecer Eso es lo que La oligarquía Peruana Dijo Hasta aquí Esto no lo vamos a tolerar Esa es una versión Pero sí Ese modelo No tiene manera Más que de profundizar La crisis ecológica Oye Tiene una pregunta Ante la certeza La evidencia De que el turismo Es depredador ¿Existen alternativas Al turismo convencional? ¿Algo por el estilo? Bueno Eso es algo Esa es una de nuestras Cuatro líneas De investigación Precisamente Una tiene que ver Con el cambio En el papel del Estado Que hay cosas fascinantes Y muchos no están Prestando atención A eso Académicos Inclusive Otra es el tema De la economía Y la integridad ecológica Otra tiene que ver Con los ejidos Y la milpa Y demás Y otra tiene que ver Precisamente Con Bueno Hay otro turismo posible Y ahí nos hemos Encontrado Que lo hay Hay una red Una alianza Peninsular De turismo comunitario Que es una propuesta A partir de Sistemas de economía social Cooperativas Por ejemplo Que ellos Abrazan el turismo De otra manera En sus propios términos Para beneficiar Y atender Necesidades comunitarias Donde se decide De manera democrática En asamblea Si me explico Otra totalmente lógica Y las hay Y tienen ya algunas Trabajando Como hay Una red En Campeche Una red En Yucatán Otra red En Quintana Roo Desde hace 10 años Por ahí Algunas tienen ya Más de 10 años Y ahora están Conformando una alianza Y Fonatur Inclusive sabemos Que hizo un convenio Con ellos Y con el Instituto Nacional de Economía Social Y esperemos Los tomen muy en serio Y trabajen con ellos Porque lo otro No se va a poder frenar O sea La gente que puede El gran capital Comprar tierras Y hacer gran hoteles Yo no veo manera De frenarlo A menos Que los municipios Tomen en serio Su chamba Que la ciudadanía Presione Porque es el ámbito Municipal Que se hace con la tierra No es el ámbito federal Ahorita El estado Federal La gobierno federal Está actuando A propósito Del Tren Maya Y porque hay un acuerdo Entre los cinco estados De avanzar En la misma dirección Esto es fascinante también Pero si no fuera por eso El estado no puede decir Haz esto No hagas esto Con las tierras ¿Sí me explico? No, perfectamente Entonces el ámbito municipal Tiene que ser Para mí es el deslabón Más delgado Exacto Pues sí El desastre Que ocurra o no Va a depender mucho De quién es gobierno localmente De lo informado Que está la gente ahí La presión que haga Para que esto ocurra No ocurra Pero lo otro Es qué tipo de turismo Favorecer Y ahí hay otro turismo Y Fonatur Tiene que tomarse Muy en serio El trabajar Y potencializar Todas estas cooperativas Porque ahí sí Ahí sí No es el turismo masivo No es el que El gran capital Se lleva a todas las No es negocio No, no Bueno, por eso Es negocio Pero no tan buen negocio Pero responde Ese tipo de iniciativas Responden precisamente A la promesa De no vamos a hacer Nuevos cancunes Exacto Entonces, bueno Sí Sí las hay Pero otra vez Hay un trabajo Hay un par de trabajos Que quisiera mencionar Porque vale la pena Uno es el trabajo De una investigadora española Que trabaja en San Diego Se llama Matilde Córdoba Tiene un libro Extraordinario De 14 años De trabajo etnográfico En Yucatán Siguiendo Lo que ha hecho el turismo Y es una versión crítica Pero no cínica Porque claro que documenta Cómo depreda Depreda no solo recursos Desde el territorio El trabajo Los cuerpos La cultura Todo O sea Lo depreda todo Todo lo que puede Pero provee Resuelve necesidades Atiende Logra que los hijos Vayan a Tengan educación Sin explico Es una realidad Atiende situaciones Muy precarias Hay mucha precariedad ahí Que los ambientalistas De estos que hablamos Ni siquiera La gente que tiene Que emigrar De esas comunidades Para ir a trabajar En condiciones terribles En Cancún En los hoteles Indignas Tampoco se preocupan Por eso Ahora Que el trabajo Venga a sus comunidades Bueno Es una cosa Con un potencial Maravilloso Entonces sí Hay cosas muy interesantes Ocurriendo Y mucha gente No está Prestando atención Precisamente Porque no se ajusta A su narrativa Decías dos Trabajos Ah perdón Ese es uno Hay una tesis Fabulosa De un joven Marco Almeida Pot De Yucatán Es una tesis Extraordinaria Y él en la introducción Tiene un planteamiento Muy interesante Es decir Este tipo de cosas Se tienen que entender No desde el prejuicio O sea Si tú eres sérico Investigador Tienes que Estar abierto No tener una conclusión Preconcebida Entonces voy a documentar Porque es El tren del despojo Y bueno Si te vas en esa línea Pues claro Que vas a tener Suficiente evidencia Para tu narrativa Pero si omites Sabiendo un montón De otras cosas Pues estás Estás haciendo Un trabajo parcial Y nosotros Fíjate Nosotros empezamos No digo que seamos Los más nada Pero empezamos Documentando Lo que llamamos Las voces De los no escuchados Precisamente Las organizaciones Que mencioné Ahí empezamos Con Violeta Núñez De la UAM Y todas Inquitú Las tomamos Muy en serio Solo que no Nos quedamos ahí Y entonces Llevamos las preguntas A todas las autoridades En todos los foros Posibles Fonatur Sedátula Semarnat El INA Bueno Con los únicos Que no hemos hablado Es con la Sedena No sé cómo acceder a ellos No sé qué tan fácil Que son las preocupaciones Son entidades No necesariamente Las más transparentes Del mundo Y demás Que ese es otro tema Que no hemos hablado El tema del papel De la Sedena Pero bueno Pero antes de pasar A ese tema ¿Cuál era tu Ahorita que estás Platicando de eso Cómo empezó Y cómo empezaron Su relación Con el proyecto Me voy a preguntar Me voy a consultar Trabajo de campo Etcétera Yo y otros Porque hemos recorrido Los siete tramos Entre todos los investigadores Más gente local O sea Las fuentes de información Son múltiples A pesar de que yo Yo estoy a distancia Vengo cada que pueda Y ahora vamos a tratar Vamos a venir Con un grupo de estudiantes Y profesores En mayo otra vez A la península Y cada Nuestra mirada Nuestro enfoque Va cambiando cada año Porque el proyecto avanza Esto es interesantísimo Es un proyecto vivo Fíjate Hay quien dice Que es un proyecto improvisado La improvisación está Y esto lo digo Por lo que hemos visto ya Está cumpliendo Un papel interesantísimo Precisamente De no imponer Hay quien que quería Un plan maestro Que es una cosa Así super bizarra Parece Parece que hace sentido Tener todo Perfectamente concebido Con todos los estudios Del mundo A un nivel de detalle Todo Primero Eso toma un sexenio Literalmente Y luego ¿Cómo lo impones? Porque está tan preciso Cualquier cosita Que se salga Te lo echa a perder Claro Bueno Este proyecto Ha tenido cambios Conceptuales De visión La mayoría Para bien Y ha tenido cambios De ruta Importantes Para evitar conflictos Para evitar la imposición Entonces Si nuestra mirada Va cambiando Hoy lo veo Con un proyecto Generalmente virtuoso Con muchísimos méritos Sobre todo Si uno lo ve Considerando todo El papel del Estado Con preocupaciones Muy claras De futuro La península Claro que se va a transformar Se va a continuar Transformando Que tanto Para bien o para mal Depende de muchos factores Pero Pero no No creo Hay necesidades reales Que este proyecto Está atendiendo Respondiendo Junto con nosotros Quien desprecia eso Pues no está haciendo Mucha justicia A la gente Que dice defender Oye Y recuperando Un medio de transporte Tan importante Y tan moderno Y como es el tren Y que es mucho menos contaminante Que las carreteras Que se abandonó Hace décadas Y que en Europa Por ejemplo Pues es Bueno Los privatizó Noventa y tantos Los perdimos Seguramente todos nosotros Viajamos en tren todavía Los Pullman Y los No, no El tren tiene que volver Y yo creo que esto Obviamente Hay quien me decía El otro día En Guadalajara Para un amigo Pero es que ¿Por qué no se hace Un tren De aquí a acá? Dije ¿No sabes por qué? Porque está concesionado ¿Sí? Y porque a menos Que se nacionalicen Los trenes Eso no va a ocurrir todavía Hay concesiones De 50 años Que todavía no vencen Están cumpliendo también 30 años Por ahí ¿No? Casi Algunas Creo que son a 25 Y otras a 30 años Entonces está en manos De ellos Y si no les es rentable No van a ser Más que tramitos Que el Tequila Express En Jalisco Y el Chepen Pero son negocios Eso no responde Ni a la gente local Ni la puede pagar Ni nada Son trenes Turísticos De negocio Esto no Esto claro Que va A detonar A detonar Pero es un transporte De pasajeros También De las localidades Y de carga Y de carga también Pero esto no es Un tren exclusivamente Para el turismo Usa esa industria Para obviamente Que haya una creación Y dispersión De oportunidades En el resto de la península Que es algo muy loable Tú ahorita Comentabas Que efectivamente Ha habido cambios Incluso conceptuales En el proyecto En los últimos años Y sin embargo Nos encontramos Con que hay núcleos De la academia Que siguen haciendo Su análisis A partir De lo que se planteó En un principio Y su crítica La sostienen Aunque ya cambió El proyecto ¿Es correcto? Bueno Yo no voy a dar nombres Por supuesto Pero yo he estado En seminarios En webinars En discusiones Donde yo sé Que están mintiendo O no están informándose Por flojera Y yo más bien creo En algunos casos Lo sé Están mintiendo O están ideologizados No, no, no Mira Mintiendo El tema por ejemplo De los polos de desarrollo Unidad muy controversial De la administración De la dirección pasada Del Fonatur De Jiménez Pons Otro Las fibras Este mecanismo Para que los ejidos En los entornos De las estaciones Se beneficien A través de un instrumento Financiero Que cotiza en la bolsa Y la canción Y bueno Eso impone Oportunidades y riesgos Pues no Todo ese sector Entonces ese tipo De cosas Ya se abandonaron Ya no existen Hace Ya no están En el proyecto No están en el proyecto Tengo una inquietud Sobre no está claro Con qué se reemplazan Porque hay cosas Que no están resueltas Y esas son inquietudes Que sí tengo Por ejemplo En lugar de los polos De desarrollo Se estructuró Todo un planteamiento Con ONU Habitat Y muchas instancias Para crear comunidades Sustentables Con un proyecto Y yo no logro Todavía tener evidencia De que eso continúa Yo siento que el tema Del tiempo perdido Por la pandemia Los amparos Ha hecho que ahorita Se atienda Tenemos que terminarla Tenemos que hacer Lo esencial Que es el tren Las vías Las estaciones Los paraderos Pues la empresa Que le va a operar Lo esencial Entonces sí hay cosas Que están Pero no Hay mucha mentira Hay gente que Usa información Que quiere Para precisamente Sostener Su narrativa Una narrativa Y yo creo que No están haciendo Un trabajo Muy leal Al espíritu De la academia Que sí es De pensamiento crítico Pero La academia Está para servir A la sociedad Y tienes que Tener tu crítica Tienes que revisar Tus propios sesgos Y demás A mí no me interesa Tener la razón Y cuando me cuestionan Está bien Y eso sirve Para seguirte nutriendo Pero hay muchos Que no Yo voy a mi Y publicar Pero cuál será ¿Por qué lo hace? El razonamiento Sí Habrá que preguntar Yo creo que hay gente Que O sea En la academia Han perdido Privilegios Yo creo que Hay privilegios Tangibles Que se han perdido A través del uso De los dineros Las concesiones Que se tenían Ahí para Para manejar Fideicamisos Etcétera Pero yo creo que Intuyo que pesa más El tema De El espacio Que tenían De que A muchos Muy vocales Se les consideraba ¿No? Como Tenían muchos Eran consultados Con más frecuencia ¿No? Como que Y ya no lo son Y yo creo que Algunos están enojados Por eso Y súmale Con 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 Este Otras cosas ¿No? La academia Bueno pues Algunos provendrán De orígenes Más humildes Pero por lo general Es clase Por lo menos Hemos tenido Somos privilegiados Y hoy nos pagan Quien sea Por pensar Que ese es un privilegio Que te pagan Por pensar Y no todo el mundo Tiene esa oportunidad ¿No? Entonces Pues sí Yo creo que Es una mezcla de cosas Pero hay En la academia Hay Hay muchas cosas Tramposas Hay enojo Y hay quien está Auténticamente Falando entender Que eso es lo que Tenemos que hacer Entender Y comunicar Y ojalá Que la investigación Ayude Para mejorar Las cosas Hay un montón De cambios En el proyecto Fascinantes Muy interesantes Pero no están Prestando atención Y los medios Tampoco están Prestando atención Están anclados En lo Bueno Ya sabemos Por ejemplo Dices Hay cambios Que son fascinantes Como ¿Cuáles serían Los más fascinantes Para ti? Bueno Uno es los cambios De ruta O sea El evitar conflictos ¿Cuándo lo hemos visto? En la ciudad de Mérida También Ya rodea la ciudad Hay quien dice Bueno Pero el ideal hubiera sido Que el tren llegue al centro Sí Pero en las ciudades Por ejemplo Donde hay trenes En Europa El tren se hizo A la par de la ciudad Sí, claro Ahora ¿Qué haces con la ciudad? Cuando vas a pasar Un tren encima Sin destruir Sin subterráneo Que es lo que hizo Londres Acá termina una línea Que le llevó Una cantidad de años General Una nueva línea Subterránea Para cruzar Londres De oeste a oeste Pues sí Porque de otra manera La destruye Bueno En Yucatán No puede haber Un tren subterráneo No puede haber El suelo no lo permite Están los ocuíferos Entonces Pues se rodea Bueno Para mí es algo interesante La solución Que se optó El paso elevado Para permitir La conectividad Y tratar de afectar Lo menos posible En puntos A ese tramo No A los ríos subterráneos Que la construcción Va a tener Algunos efectos No lo dudo Se enturbirá El agua Tal vez un tiempo Durante la construcción Pero no se va a perder El turquesa del mar Bueno No Eso Eso está pasando Eso está pasando Pero por otros motivos Porque no se trata Lo suficiente el agua Porque Es una cantidad De desechos Lo que dices Es que si el turquesa del mar Se pierde No es por el que no hay No, no creo No, no creo Yo Pero otra vez Hay preocupación Los sistemas son muy frágiles Hay preocupación genuina Pero hay mucha gente Que en esa disposición De tratar de destruir el proyecto No está logrando Influenciar en él Mira Un caso nada más De muchos Cuando recorrimos El tramo 4 Estuvimos ahí Todo un día Con ICA Que es la constructora Infonatur y demás Y haciendo mil preguntas Y esto que va a ser Bueno Pues este es un paso Una vía Para comunicar Comunidades Que no está contemplada Y la comunidad Nos la ha demandado Por un tiempo Y ya la contempla El proyecto O sea La comunidad Que en el plan maestro No estaba Digamos Pero la comunidad Se acerca Dice Insiste Demanda Se han resuelto Un montón Mira El tema ambiental Hay 290 Pasos de fauna Contemplados Díganme ustedes Donde han visto Un paso de fauna En una autopista Corretera Mexicana No los hay Creo que en Tabasco Hay algunos paramonos Así Medio perdidos En algunos lugares No existe En ninguna autopista El sureste Los hay Y nadie se ha preocupado Por eso Y ahora se contemplan Muchos son por abajo Y otros son por arriba Que es una cosa carísima Estructurar Para Depende de los Hay cosas muy estudiadas Que están determinando Mira ahorita La Sedena Hablando del tema Que no hemos tratado Este gobierno militarista Tiene a la Sedena Trabajando en Calakmul Desde hace un año Que los entrevistamos A los directores De Calakmul Y demás Y los vi entrevistar Hace unos días Para asegurarme Que no digo Alguna burrada Que ya no sucede Están trabajando La Sedena Con biólogos Y encargados De la reserva Para decidir Ya la ruta Más precisa Que no se afecte La cueva De los murciélagos Que no impacten Que no pase Por la zona núcleo Que si fue Mochada Digamos Por una carretera En sexenios pasados No me acuerdo El número De la carretera Pero O sea Hay una cosa Que dices Esto es fascinante Yo O sea La concepción De los militares Era para reprimir Para tal Y ahora están No solo construyendo Cosas En una mirada Pública Están al servicio De 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 El INA, el INA, y nuevamente hay división, el INA, yo creo que hay mucha gente que no está satisfecha con el Tren Maya y los encontramos y esto fue la peor idea y tal. Muchos otros sabemos y hemos entrevistado a muchos que están viéndolo con oportunidad increíble y lo que está haciendo el Estado es, bueno, pues hay muchos que van a tener mucho que hacer durante muchos años de investigación y demás y que vamos a poder tener acceso a una riqueza que antes estaba ahí escondida. Bueno, pudo haberse quedado ahí, sí, ahora lo vamos a conocer. El argumento que a mí, por lo menos en redes sociales más me han dicho la gente, los lectores, es está devastando la selva, así. Yo no sé qué imagina que están construyendo ahí, pero ese es el argumento, entre comillas, que más se utiliza. El Tren Maya está devastando la selva, este proyecto está acabando con la selva. La selva está siendo destruida desde hace ya mucho tiempo en esas zonas. ¿Tú qué le dirías a esa gente que se creyó esta? A ver si, no, 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 el dato que tiene ese dato, lo que en los últimos 15 años, creo que eran 15 años, se ha devastado por el desarrollo urbano descontrolado y lleno de corrupción y todo, o sea, la expansión urbana dejada al mercado. Sí, claro. Y con cochupos, con la cacica local, donde deshicieron la región. Eso, el Tren Maya es 1% de eso. En comparación. 1%. Ah, de todo eso. O sea, la destrucción ha venido de eso. Ya. Ahora, yo creo que hay cosas que no ayudan, al menos mediáticamente. Cuando el presidente dice, no se va a quitar un solo árbol, y la gente repite, pues sí, claro, si tomas eso, si es mentira, pues no, porque no es cierto, o sea, hay tramos donde, el tramo 7, bueno, claro que pasa por una zona, pues no todo es pristina, pues, pero hay mucha, mucho, yo creo que la, no digo que estuviera, yo creo que, bueno, por una parte los primeros tramos pasan por un derecho a vía que ya estaba, ¿no? Claro, se está cambiando, modernizando, etcétera. Entonces, en esos tramos el impacto es mucho menor. Pero la otra, pues, obviamente lo que está planteando es que en el conjunto estamos asegurándonos que no degrade la península. O sea, que este proyecto sea benéfico, porque sabe lo otro que se está haciendo, ¿no? La reforestación que hace... Sí, ahí lo está relacionado con Sembrando Vida, por ejemplo. Sembrando Vida, bueno, que no es propiamente, no se concibió como un proyecto de reforestación, un programa. No. Es un programa de apoyo a campesinos. A sembradores. A sembradores en todo el país. Medio millón ya casi están inscritos, pero empezó en el sureste. A través de incorporar principios agroecológicos, sin tóxicos, etcétera. Y rescatando tradiciones y valores culturales importantes como la milpa maya. Entonces, ahí aparece que hay una contradicción. O sea, el tren va a desposar los ejidos y el ejido se va a perder y tal. Bueno, es posible que dinámicas ocurran. Y el Estado mismo está reintroduciendo. Sembrando Vida tiene como un componente esencial la recuperación de la milpa. Además de las hortalizas y, claro, árboles frutales y árboles maderables. O sea, que en esencia sí está logrando reforestar. Hay seis mil viveros que están constantemente plantando pequeños árboles. Viveros militares enormes. ¿Cuándo has visto a los militares haciendo viveros y practicando con biólogos? Está en la Constitución que lo pueden hacer. Sí, pero no es lo que estamos acostumbrados. No es lo que solían hacer. Eso está clarísimo. No, pero la otra cosa es esta. Yo sí entiendo que la idea no es que no se quite un solo árbol, sino que si se quite un árbol, que se reforeste, que se reponga. Eso sí está ocurriendo. O sea, sí tiene una afectación bárbara. Claro, hay que ponernos en justa dimensión, ¿no? Pero eso es en este momento. Y hay un proyecto de reforestación. Primero, parte de eso vuelve, porque ahí vuelve la vida, ¿no? Sí, claro. La otra, la conectividad se está cuidando como nunca antes. Hay tramos, en todos los tramos, ahora que va con la autopista, ¿no? De Mérida a Tulum, donde ahí no había el tren, es nueva. Bueno, ahora hay pasos, no solo para conectar comunidades, pero pasos de fauna que antes estaban totalmente interrumpidos por la autopista. O sea, es probable que tenga más conectividad los corredores biológicos, ahora, con el tren, que antes. Fíjate, qué curioso. Ahora, habrán lugares donde hay preocupaciones esenciales, y no tengo todos los elementos, a lo mejor hay. Pero, en esencia, esto es lo que se está haciendo. Y, entonces, sí, ha cambiado mi visión. No es que siempre uno tiene dudas, inquietudes. Las sigo teniendo, ¿no? Sí, claro. O sea, todos las tenemos. Todos las tenemos. Todo el tiempo. El tema de, pues, a mí me causó, no solo el tema de que la SEDENA opere, sino que, además, vaya los recursos a la seguridad social de ellos y otros servidores públicos. Pues, como que dices, bueno, ¿y cómo vamos a, con qué transparencia, de cómo vamos a asegurarnos de qué? Pues, hay muchas preguntas, ¿no? Pero, pero no, no, el cinismo poco ayuda. La visión crítica, sí, pero la otra no ayuda a entender. Perdón, el cinismo ayuda mucho, pero para narrativas. No para eso, no para entender. Ah, bueno, eso sí. Para entender no sirve nunca. No, no, no. Pero para construir narrativas es súper efectiva, ¿eh? Por supuesto. El cinismo es súper efectivo para construir narrativas, para contar mentiras, para hacer relatos. Para eso funciona súper bien. Para relatos, sí. Y a mí me da agüite, fíjate, porque yo creo que hay mucha gente, y bueno, lo digo a propósito del Tren Maya, y por gente que valoro, que académicos, ¿verdad? Que no está prestando atención, no está atento a lo que está pasando. No digo que todo sea perfecto, a mí no todo me gusta, pero que no está atento, no está, está ya sea por los medios, ya sea por lo que fuera, lo que está en su círculo. Vivimos tiempos fascinantes, fascinantes en México. Y vale la pena prestar atención. Así es. Mirar las cosas con mucha más. Y entender los matices, ¿no? Por supuesto, los matices son importantísimos. Informarse. Informarse. Oye, pues, ¿qué te parece si cuando, ¿cuándo se inaugura el Tren Maya? Mira, en teoría, las obras tienen que estar listas a principios de julio, porque llegan los primeros trenes construidos en México, en Hidalgo, desarrollando industria propia, son empresas rejeras, pero se va desarrollando industria propia, 42 trenes, no sé cuántos, 200 y tantos vagones, llegan los primeros, creo que el 7 o 9 de julio, y la instrucción es que esté la obra lista con sus estaciones y todo. Y la inauguración en diciembre. Está cardíaco. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo que sé es que tienen elementos suficientes para decir que lo van a terminar. Ahora, uno, por supuesto que sería un desastre tremendo que haya un accidente, que algo, una solución técnica que se confiaba, resulta que no y se va a caer. Pues, claro, que uno deciría que eso nunca ocurra, ¿no? Entonces, yo creo que deben de tener elementos suficientes para decir, esto es lograble y lo vamos a terminar. Y yo creo que sí es importante que se termine, sí es importante. Ya se empezó, tiene una aceptación importante, hay mucha expectativa, pero no se pueden hacer caso omiso o minimizar inquietudes legítimas, preocupaciones, porque las hay. Va a detonar una serie de cosas, para bien y para mal. ¿Qué tanto ganan las para mal o para bien? También depende de la actuación, del siguiente sexenio, de los municipios, de quién gobierne, de la informada que esté la sociedad, de un montón de factores. Sí, pero todos esos factores van a pesar en el balance del proyecto. Y, sin embargo, ahora sí que la otra alternativa sí te garantizaba un desastre ecológico. Ah, no, totalmente. Es que ese es el punto de fondo. Ese es el punto de fondo. Y lo tiene documentado Víctor Toledo en su libro Cocidio en México. Pues, o sea, la gente seria que está mirando este tiempo sabe que el ecocidio lleva, bueno, gradualmente, desde que hay sistema económico, lo que tú quieras, ¿no? Industrialismo sobre todo. El paso del hombre. Sí, pero el industrialismo definió la crisis económica en el mundo, ¿no? Crise ecológica. La crisis ecológica. Y social también, ¿no? Sí, claro. Porque produce la desigualdad, etcétera. Pero sobre todo se potenció durante el neoliberalismo. Sí, claro. Entonces, eso quien no hace caso no está informado o nació ayer. No, o está ideologizado. O está ideologizado. Es decir, está convencido de que el libre mercado es la solución a todo. Cuando el libre mercado, entre otras cosas, te impide planificar. Cosa que sí necesitas hacer en términos ecológicos. Totalmente. Pero tenemos muchas cosas que vigilar y agender y monitorear, pero bueno. Oye, Tien, pues te propongo que cuando se inaugure el Tren Maya nos juntemos y nos vamos allá. Sí, vamos allá y lo tomamos. Hacemos un viaje. Y vemos qué tal está y invitamos a Helguera. Miren, nuestro compromiso es seguir en eso con nuestras contrapartes, nuestra red con la que estamos trabajando. Con muchos otros seguirán. Esto hay que seguirlo estudiando por años. Esto no acaba... No, claro que no. Con su inauguración. Las dinámicas, las potencialidades, los riesgos. Y la posibilidad de otros proyectos. Claro, claro. Si ya se hizo, cosa fascinante. Bueno, el siguiente sexenio puede profundizar lo que ha servido, lo que se abandonó por falta de tiempo gracias a los amparos, las críticas valiosas. Hay mucho que se puede incorporar. Muy bien. Pues ya tienen muchísimas gracias por tu plática. No, hombre, a ustedes es un placer. Y ya es un compromiso. Nos vamos al Tren Maya en cuanto se inaugure. Nos vamos. ¿Vale? Bueno, pues, nos vamos, señoras y señores. Súbase al Tren Maya. No se sube otro tren ese que ya sabe cuál es. Y nos vemos a la próxima. Comparte este programa porque se puso buenísimo. Ya lo saben. Así que nos vemos a la próxima. Nos vemos. ¡Mate!